Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Armenta, soy coordinador de proyectos para Schenk Proces en México. En Schenk Proces nos dedicamos todo el manejo de materiales a granel, desde la recepción, también todo el movimiento de los materiales dentro de tu planta, de material terminado y hasta el empaque, la entrega en el empaque, filtración, dosificación, pesaje, cribado, y entre un sinfín más de soluciones para el pet. Bueno y algo que ha estado en tendencia en los últimos años sin duda alguna son los premios para mascotas, es algo que tenemos líneas completas y que Schenk puede ofrecer desde premios que van desde galletas, rellenos a gomitas depositadas. Schenk Proces ofrece el proceso completo desde el depósito, cocción y sin duda podríamos ofrecer una solución para el producto que estás buscando. Personalmente es la primera vez que me toca asistir a este evento, en esta edición, pero me ha parecido muy bueno, veo que hay bastantes opciones para la industria del pet food y quienes están buscando mejorar sus productos y también para nosotros que buscamos conectar con nuevos productores, entonces creo que es un muy buen evento y esperamos vernos en el próximo.